Señor Centurión, el jugador de Racing, que no sabemos hasta cuándo, que ha tenido los inconvenientes con el técnico, ¿no? Bueno, habló el presidente de Racing ayer y dijo algo llamativo, porque ventiló como algo de lo que pasó en el vestuario, algo que generalmente los presidentes tratan de bajar un poco los decibeles. Dijo Blanco, bueno, no quiero hablar tanto de Centurión, pero dijo, el chacho en ese momento dijo, conmigo no juega más, no juega más acá. Así que, lamentable para los hinchas de Racing que se siga hablando tanto de Centurión, pero la realidad es que está todo mal entre Centurión y Coudet y el presidente de Racing lo confirma. ¿A dónde puede ir Centurión? Porque se van a reunir, esto también lo confirmó el presidente de Racing, la semana que viene con Coudet para ver si lo perdona o no. Dependerá también de si Centurión cambia de posición o no. Posibles destinos, Godoy Cruz lo quiere, porque Godoy Cruz necesita un jugador del estilo de Centurión por el armado de su equipo, ya dijo que lo quiere. Otro destino un poquito mejor para Centurión en cuanto a lo económico es Brasil, porque el Inter de Porto Alegre y el Flamengo son dos clubes que están interesados en Centurión, que ya jugó en Brasil, lo conocen ahí a Ricky. Vamos a seguir porque hay más, hay más, y este es el destino que queríamos llegar porque Los Ángeles Galaxy y la MLS ahora abren el periodo de transferencias. El equipo de Estados Unidos. Y el equipo de Guillermo Barros Esqueloto de Los Ángeles Galaxy estaría interesado en Ricky Centurión y sería un buen destino y un posible destino para Centurión en el caso de que se dé la lógica, que es que no lo tenga más en cuenta Coudet y que no juegue más en Racing. Esto hoy es así. Hoy Coudet no lo quiere a Centurión, hoy Centurión no es tenido en cuenta para Racing y no va a jugar más en Racing. ¿El mejizo ya lo tuvo en boca a Centurión cuando tuvo la polémica, el comportamiento? O sea que lo conoce, sabe lo que se lleva respecto al tema del vestuario, del comportamiento. Sí, ahí quizás, el mejizo es inteligente, ahí quizás apuesta, si el mejizo se lo lleva es para estar en un lugar donde esté aislado de cualquier tipo de problema, de coyuntura. A Centurión recordemos lo que le molestó, mientras vemos lo que publicó Centurión, los hombres no se hacen a partir de victorias fáciles, sino en base a grandes derrotas. Llamativa publicación de Centurión que él mismo se boicoteó el fin de semana porque Coudet... Él tiene que publicar algo que diga así, disculpas, ¿no? Perdón. Disculpas, Chacho, ¿no? Disculpas a la gente de Racing y con eso por ahí afloja la tensión. Claro, si hay algo que coinciden, presidente de Racing, manager Diego Milito, Coudet y mismo los hinchas de Racing, se equivocó Centurión. Tenía que haberse comportado como un profesional, tenía que haber bancado los siluidos de la gente, que existen en todos los estadios de la Argentina, y entrado a jugar, no hacer esa respuesta y reacción contra Coudet. Así que... Muy bien. El mejizo se podría llevar a... A Estados Unidos. Gracias.